Por parte de la Administración Municipal, de la mano con la Secretaría de Infraestructura realizamos una visita a las instalaciones de agua de Malambo para darle un parte de tranquilidad a la comunidad malambera, verificando que desde el día de ayer no contamos con el servicio de agua. Nos manifiestan que por un daño causado en el arroyo San Blas, se hizo la suspensión para poder hacer una verificación de estos daños. Se toma la determinación de suspender el servicio para colocar una cámara en la tubería y saber cuál es la problemática que hay en el alcantarillado que atraviesa el arroyo San Blas. El servicio de acueducto solamente se suspendió en el sur y el norte está trabajando normalmente las 24 horas. Estaríamos retomando nuevamente el fluido de agua en horas de la tarde, si no sucede nada anómalo con respecto al estudio que se va a hacer con la cámara. El circuito que abastece el hospital de Malambo es independientemente a la suspensión que se hizo. Por ende, el hospital de Malambo se encuentra con un normal servicio de acueducto. Está abastecido por el tanque de Concor y es una red independiente.